¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Gemma Reyes, soy coordinadora del Equipo 2 junto con mi compañero Diego Cepeda. Bueno, este viernes a mí me tocó darles el videotema y pues, ya aquí ando. Y ya, vamos a empezar. Mi tema es Enemigos del alma. Pero primero, pues, ¿qué son los enemigos del alma? Las escrituras nos enseñan tres cosas. Bueno, nos enseñan muchísimas más cosas, pero con relación al tema, nos enseñan a no amar al mundo, viéndolo como bienes materiales, a no satisfacer los deseos de la carne y a luchar contra el demonio. Dicho esto, pues ya les mencioné los tres enemigos, que se los vuelvo a repetir, mundo, demonio y carne. Y estos, pues, no son más que las realidades que nos alejan de Dios o entorpecen la conversión que impide nuestro nacimiento como un hombre nuevo creado en imagen de Cristo. Ahora, pues, hablemos un poco más detalladamente de estos enemigos. Pero desde el punto de vista de San Juan de la Cruz, él fue un santo poeta místico del Renacimiento Español, reformador de la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Él nos explica a los enemigos del alma citados en la Biblia y luego nos da cautelas que las podemos llamar como consejos o los podemos usar como consejos. Este, y pues ya, empecemos con el primer enemigo del alma, el mundo. ¿A qué nos referimos con este? En Juan nos dice que no améis el mundo ni lo que hay en el mundo, porque si alguno ama el mundo, no está en el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, que es decir, las pasiones del hombre terreno, la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero. Esto, pues, no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, pero lo que hace la voluntad de Dios, pues, permanece para siempre. En este pasaje, Juan nos ayuda a comprender a lo que se refiere cuando hablamos de mundo. Entonces, él lo llama mundanidad, o sea, se trata de haber aceptado las cosas, las personas, los afectos, todo aquello que puede darnos placer o algún beneficio egoísta. La mundanidad, como la llama, es muy sutil y se esconde en la apariencia de lo correcto o lo bueno, pero pues solo se trata de una búsqueda del propio egoísmo. Y, pues, es la búsqueda personal, pero por el camino de la codicia y la ambición. Ahora, ¿cuáles son las tres cautelas que él nos aconseja? La primera es la relación basada en el amor. Nuestro mundo interior es necesario cuidarlo y abrir para él un camino de conversión hacia la meta, que es, como ya les dije, alcanzar ser una nueva persona creada a imagen de la enseñanza y estilo de la vida de Jesucristo. Ahora, San Juan nos invita a contemplar nuestra relación con el mundo exterior, haciéndonos ver cómo es necesario cuidar nuestras relaciones interpersonales y, pues, que todas las relaciones deben de estar fundadas en el amor. La segunda cautela es el desprendimiento. Esta cautela tiene que ver más con nuestra relación con las cosas, a las que, pues, no hay que entregarles el corazón, sino saber administrarlas para el bien y la justicia. Decía San Ignacio de Loyola, que importante no tener el corazón apegado a nada, ya que, pues, el hombre ha sido creado para alabar a Dios y para servirle, y que las demás cosas en la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden la prosecución del fin, pues, nada más para lo que es creado. Entonces, a veces, pues, con cuánta facilidad caemos en preocuparnos demasiado por las cosas y, pues, más si es solamente un vicio. Si algo nos enseña esta crisis económica es que, pues, no podemos malgastar todo, sino que debemos aprender a administrar para, pues, así tener una vida justa y solidaria. Ojo, si el corazón no lo ocupa a Dios, tendemos a llenarlo de cosas que a la larga, pues, nos convierten en sus esclavos porque solamente estamos pendientes de ellas y, pues, nada más estamos buscando tener más y más y más. Y, por último, la cautela de abstenerse de dañar a los demás. La relación interpersonal basada en el amor, que fue la primera, el desprendimiento, son la base de esta tercera cautela, porque tiene como objetivo guardarse del daño que podemos hacer por los demás por medio de la crítica. Toda forma de crítica o habladurías dentro de una comunidad no hace más que enemistarnos y crearnos una división. Por el contrario, todo lo que sea diálogo, valoración personal y todo eso, la concordia, pues, nada más crea lazos más fuertes. El siguiente enemigo es el demonio. ¿A qué nos referimos con el enemigo del demonio? La austasia que usa el demonio para engañarnos es disfrazar lo que es malo de bueno, mostrándolo, por así decirlo, deseable. Porque sabe que en el fondo, pues, siempre buscamos lo que parece mejor para nosotros y que no usaremos, pues, el mal así tan abiertamente. Entonces, pues, ya sabemos que el diablo es un ángel creado por Dios, que lo mandó a los infiernos, junto con otros compañeros, que, pues, lo llamamos demonios. El diablo acosa, acusa, tienta, engaña y miente en su lucha contra el cristiano. Trabaja con sus aliados, que, pues, ya les dije, son la carne y el mundo. Y, pues, solamente, pues, solamente quiere parar la proclamación del evangelio y debilitar la ofensiva de nosotros los cristianos para no poder favorecer el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son las cautelas que él nos aconseja? Igual son tres. La primera es la obediencia de Dios. Un dato de esto es que la palabra obediencia viene del latín of auduri, es decir, el que escucha. Un hombre obediente es aquel que escucha y pone en práctica. María es un clarísimo ejemplo de ella, pues, da esa obediencia profunda a Dios cuando le dice, hagas en mí según tu palabra. Y, ojo, la obediencia de Dios no nos arrebata la libertad, todo lo contrario, nos hace más libres para vivir según el proyecto de amor que él nos tiene. La segunda es limpiar la mirada. Vivimos ahorita en un mundo que interiorizamos principalmente, pues, por los ojos. Nuestra mirada tiene, pues, por así decirlo, un abanico de imágenes que nos distrae de lo esencial y no hemos aprendido a profundizar lo que miramos. Nuestra mirada ya solamente se va a lo aparente y a lo superficial. Y es así que el demonio, pues, intenta seducirnos a través de la mirada, confundiendo lo bueno por lo malo o viceversa. Si encontramos a Dios, pues, nuestra mirada cambia como la suya, ya no nos importa la apariencia, no nos dejamos llevar por la codicia, cosas así. Porque nuestra mirada, pues, ya profundiza las cosas, las personas y, pues, todo. Y nos dice Jesús en Mateo 5, el 8. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Pero, pues, la fe no solo nos permite mirar a Dios, sino que también nos permite mirar desde su punto de vista. Y la tercera es la humildad. Lo que el demonio siempre busca es crearnos ínfolas. O sea, son vanidades y orgullos. ¿Para qué? Para que siempre nos creamos más que otros. Él nos empuja a romper los vínculos de amor que nos unen y busca crearnos divisiones. Este, no sé si sepan, pero el término griego diablo significa el que divide. Entonces, pues, ja. Lo contrario de la humildad es la vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad se refiere a la arrogancia que tenemos por la presunción de estar siempre arriba de los demás. Es por eso que el demonio odia a la Virgen María, porque además de ser la madre de Dios, ella se sometió completamente a él siendo el ejemplo perfecto, pues, de la humildad. Y ya por último, el último enemigo del alma, que es la carne. ¿A qué nos referimos con esto? San Pablo lo explica así. Una de las obras de la carne son impureza, libertinaje, idolatría, enemistades, discordias, divisiones y rivalidades. Y lo podemos ver en Galatas 5. Ojo, no es pecado tener tentaciones. El pecado radica en consentirlas. Dios las permite para darnos una causa de aumentar nuestros méritos y el premio del cielo. Pero, pues, hay que luchar contra ellas para demostrarle a Dios que lo amamos a él antes que nada. Este, esto es importante. Dios colocó ciertos placeres en las cosas para el disfrute de los seres humanos, como por ejemplo, el placer de comer, pues, para no morir de hambre. O el de dormir, para que el cuerpo descanse. Pero el placer es solamente un estímulo, no es el fin. El problema está en que nosotros ya solamente perseguimos ese estímulo y, pues, no hay fin. Decía San Agustín, yo no le tengo tanto miedo al demonio, al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Y, ahora, ¿cuáles son las cautelas que él nos aconseja? Ya son las últimas tres. La primera es dejarse moldear por los demás. Este moldeo comienza por la familia. ¿Por qué? Porque es ahí donde comenzamos a relacionarnos y aprendemos a comportarnos. Por lo tanto, el dejarte moldear comienza por una decisión de dejar a un lado el yo egoísta para dar un paso al yo altruista. O sea, nos dice que nos dejemos de moldear tanto por la gente buena que nos edifica con su vida, sufría en su trato, como por la gente que nos cae mal y, aparentemente, no sacamos nada de ellos porque, pues, en toda ocasión, si estamos dispuestos a aprender, vamos a encontrar razones y motivos, pues, para seguir madurando y crecer interiormente. La segunda es jamás dejar de obrar el bien. Aquí, obra se puede entender como dos cosas. Una es la que te une a Dios, entonces las obras, pues, se tratan de ayunos, oraciones, penitencias, etc. Y otras es obrar el bien hacia otros, o sea, de modo que obra se puede traducir como caridad. Dice Juan de la Cruz que no debemos nunca abandonar el obrar, o sea, el hacer el bien, ni por pereza, ni porque resulte difícil, teniendo en cuenta que Dios obra a través de ellas y que nosotros colaboramos con Él en el extender su reino, pues, de bondad. Y ya por último, la última cautela, que es poner freno a la sensualidad. ¿Qué quiere decir esta cautela? Debemos mantenernos siempre como vigilantes y prudentes, porque puede que obremos con bondad más por lo bien que nos hace sentir que por la bondad de las acciones mismas y que tampoco podemos dejar guiarnos por los ánimos, o sea, de que ahorita traigo ganas, ahora no, pero pues no debe ser así porque el bien y la caridad siempre es necesaria. Nadie puede quedar privado de un bien por causa de nuestra falta de ganas, pues porque la caridad y el bien, la verdad, pues, no son una opción porque fuimos creados en el amor, la bondad y la verdad y nadie debe de ser tratado, pues, si no es con estos términos. Entonces, pues, ya para terminar, hay que recordar resumidamente que las Escrituras nos enseñan que no debemos armar al mundo y que no debemos satisfacer los deseos de la carne. También, pues, las Escrituras nos enseñan a cómo luchar contra el demonio. Entonces, pues, estos son los enemigos del alma, pero, pues, ya nada más me, ¿cómo se dice? O sea, son los enemigos del alma, pero, pues, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso sería todo de mi parte. Espero y les haya quedado claro cualquier duda con Daniel. No se crean. Sería todo ya. Los quiero. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva!